Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper todo Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi miento se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi miento se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene 1, 2, 3, RECORD! 1, 2, 3, RECORD! 1, 2, 3, RECORD! Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba así Los tengo bailando rompiendo ¿Y dónde está mi gante? Me fue la bucha en la recta ¿Y dónde está mi gante? 1, 2, 3, RECORD! 1, 2, 3, RECORD! 1, 2, 4, satisfacción 1, 2, 3, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Suscríbete al canal!